En el primer día del cobro del subsidio de los abuelos que son beneficiarios del programa Colombia Mayor, reinó la confusión, pues varios abuelos llegaron a los puntos esperando recibir los 240 mil pesos correspondientes a los meses de marzo, abril y mayo. Aseguraban que no entendían por qué el presidente Iván Duque había hablado de 240 mil pesos y solo le daban 80 mil, y después tendrían que volver a salir de sus casas para recibir los 260 mil restantes. Al respecto, la coordinadora de la Oficina del Adulto Mayor en Ucaña aclaró la forma en la que harán los pagos. Fue una norma que se aplicó a nivel municipal, fue dirigida también por el alcalde y la Secretaría de Desarrollo Humano, entonces pues no entiendo por qué desobedecieron, ya se corrigió eso y pues los pagos inician a partir del 6 de abril. Se hizo pensando en que por el tema del COVID-19 y evitar que los adultos mayores salgan, los pagos se implementaron a partir del 6 de abril, que es donde van a tener el incentivo del mes de abril y de mayo, entonces ahí pueden retirar los tres meses completos, que son los 240 mil que han anunciado por noticias. En Ucaña se implementó el pico y letra para que los abuelos a partir del 6 de abril puedan reclamar el subsidio en todos los puntos de pago.